Saludos al amigo Alen, Alen es parte del grupo, Nancy, bienvenida Nancy, Freddy, la señora del tango Ahí tenemos una voz espectacular Seguimos con el show de 100%, 100% en vivo, me despeina lo grave che Agradecer a la persona que nos viste, tarjeta pronto Bueno, muchísimas gracias y seguimos Y ella tiene mucho, sí, y al mirarla me doy cuenta Todo el mundo se da vuelta, cuando ella se la va a bailar Y se pone a menear, medio ajita, medio loca Se me hace agüita la boca, es que no puedo aguantar Dice Así, así, se me hace agüita la boca Movete así, así es que me gusta a mí Así, así, cuando baila me provocas Movete así, se me hace agüita la boca Que ella tiene mucho, sí, y al mirarla me doy cuenta Todo el mundo se da vuelta, cuando ella sale a bailar Y se pone a menear, medio ajita, medio loca Se me hace agüita la boca, es que no puedo aguantar Así, así, se me hace agüita la boca Movete así, así es que me gusta a mí Así, así, cuando baila me provocas Movete así, se me hace agüita la boca Movete así, se me hace agüita la boca Movete así, así es que me gusta a mí Así, así, cuando baila me provocas Movete así, se me hace agüita la boca Esta es mi banda que explota Movete así, así es que me gusta a mí Así, así, cuando baila me provocas Movete así, se me hace agüita la boca ¡Epa! ¡Sube! ¡Cien por cien! Muchísimas gracias Muchas gracias Estamos presentando uno de los temas que está sonando en la radio Letra del señor Carlitos Carlitos ¡Adiós! Gracias.